¡Muy buenas! Les saludamos Manolo Lama y Paco González desde el Olympic Stadium de Londres. ¿Qué me cuentas, Paco? ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos! Desde el estadio del Parque de la Reina. Hoy jugará el West Ham, que se batirá contra el Watford. Los dos equipos parecen muy igualados. Paco no es fácil de cantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. Talento repartido en ambos equipos. Paco y dos futbolistas a los que debemos seguir con especial atención. Son dos de las estrellas de este deporte, Manolo, y hoy podremos verlos en directo. ¡Una suerte! ¡Estoy fracado! ¡Gua! En la pantalla les mostramos la alineación del West Ham. Paco, dime la verdad, ¿te gusta ese 4-5-1 que va a pintar hoy en el terreno el juego? Pues no, no es mi dibujo preferido. Quizás me sobre un medio centro defensivo, Manolo. Esa es la alineación del equipo visitante en la jornada de hoy. Aquí vemos la formación de este equipo, un 4-4-2 sin sorpresa, Paco. Así es, Manolo, un 4-4-2 tradicional, con los cuatro centrocampistas en línea y los delanteros jugando por el centro o cayendo a la banda. Comienza el partido. Arnautovic. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Pedro Villán. Noble. Kiko. Hughes. Hughes. Se da saque de banda. Kreswell. Juega con criterio a la banda. ¡Qué bien se la devuelve! Mueve el balón por las proximidades del área. ¡Sigan, sigan, sigan, dice el árbitro! Porque le ha robado limpiamente el cuero. Kiko. Katskar. Muy bien en defensa. Kreswell. Noble. Jolevas. Pereira. Dini. Dispone de un momento para pensar la jugada. Centro directo al área. Despeja del centro. Puede que parezca un simple saque de banda, pero desde ahí puede ser mucho más peligroso. Ducuré. Arnautovic. Pedro Villán. Arnautovic. Zabaleta. Antonio. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Maríapa. Dini. Gray. Arnautovic. Kreswell. Pedro Villán. Deney. El pase es interceptado. Anderson. ¡Tremendo! Ese córner puede valerles para ponerse por delante del rival. Balón en juego que saca al área Despeja en el centro para curarse en salud Creswell Arnautovic Pedro Vian Pereira Ducuré Zabaleta Pedro Vian Hoy están bordando los pases Otra conexión perfecta Anderson Ahí está Ha chutado Casi entra la pelota Estuvo a punto de poner A su equipo en ventaja Capogué Pereira Ducuré Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Kiko Con espacio para el centro La ha puesto en el área Pero nadie consigue alcanzar la bola Jolevas El árbitro señal Al final de la primera parte Con empate a cero Hombre, su primera parte, Paco No es para el recuerdo Aunque él tampoco ha estado muy mal Si me dijeras que no ha jugado en la primera parte Me lo creería, Manolo Ha participado muy poco en el juego de ataque Y cuando lo ha hecho No ha estado nada acertado Todo una segunda parte Por delante Paco, esperemos que sean 45 minutos De buen fútbol Ducuré Gray Hughes Ese pase al hueco Puede hacer daño Ese balón se va por la línea de fondo Por tanto el corner Buen saque Cuero al arco Paco, no me quedan pelos en la cabeza De los que me acabo de tirar Era más difícil fallar que marcar Pero es que ha querido colocarla tanto Que se ha descolocado el solito ¡Jolebas! ¡Capogüe! ¡Pereira! ¡Hugh! ¡Hugh! ¡Capue! Deja patente su calidad Centro al área Despeja ese centro Que podría generar peligro A ver si son capaces De sacarle partido A este corner ¡Hugh! 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 Mete el balón y al área para el remate Ruiz me parece que vamos a tener novedades Sí Han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local Y la grada estalla en Vítores Huele a cambio Gracias Antonio Ya me contarán las novedades Si es que las hay Pasecito por aquí Pasecito por allá Lo intenta Rechaza el guardameta Se quita el balón de encima Enviando hacia adelante Noble Pedro Avian Noble Intercepta el pase Pereira Deney Vaya jugada Podría ser peligrosa El esférico a la zona de gol Cuelga en la bola al área Pero lo despeja Está intentando provocar el fallo del rival Noble Pierden la posesión Y jugará el rival La afición ruge con esta recuperación de balón Quieren un gol sea como sea Antonio El cuero llega al área Golpea el esférico Y aleja el peligro de su área Parece que creen que un cambio táctico Es lo mejor para el equipo Habrá movimiento Manolo En los dos bandos Los dos entrenadores quieren probar algo Gracias por la información Así me gusta Que la des al momento Han resuelto la situación Enviando la pelota a córner Como gritan en las gradas Quieren que su equipo se ponga por delante Un córner de Manuel El defensa estaba bien colocado Y despeja al córner Wilson Antonio La podía dejar pasar ese balón Sale Fuera de banda El entrenador ordena un cambio Antonio El jugador que entra al partido Es otro delantero No les gusta el empate Así que Tendrán ir a por el gol En lo que queda de partido Eso es entonces lo que sabemos por ahora Ya lo han oído No pueden seguir avanzando Ya no les toca defender Antonio Creo que hay movimiento en la banda Sí hermano El míster local Le hace señas A uno de los hombres Que calienta Para que se acerque al banquillo Cambio al canto Pues si Antonio lo dice Palabra de Ruiz Pedro Villán Atención Que su posición Empieza a ser peligrosa Antonio Gol 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 Este gol Abre la late Puede ser la clave De aquí al final del partido Esto le da un vuelco total A la situación Una gran definición Para notar ese tanto Menudo centro Paco Este jugador sabe lo que se hace Está clarísimo Y su compañero No lo ha desaprovechado Manolo Qué gran centro Que su compañero No desaprovecha Y manda la pelota Al fondo de la red Excelente jugada de equipo Que culmina con un cabezazo Para marcar Abre el marcador Abre el marcador Con este tanto 1-0 Katsar Por mi reloj Esto se ha acabado Pero cuánto queda Últimos tres minutos De partido Tiempo suficiente Para ver algún golito más De verdad Rui No sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Esta jugadita Tiene buena pinta Queda poco tiempo Pero tal vez Venga ahora el gol Del empate Capoe El Watford Puede aprovechar El espacio libre El balón vuelve a sus pies Y puede centrar Con espacio Colegio Jolevas Pereira El defensa No podía haber estado Pues ya podemos irnos Paquito El árbitro Acaba de dar Por concluido El encuentro El tiempo reglamentario Ha concluido Y la derrota Ya es inamovible Paco Ha sido justa No sé si les parecerá justa Pero ahora ya no pueden hacer nada Para remediarlo Han tenido su ocasión sobre el campo Y no lo han aprovechado Buena estación la de este hombre hoy Pero no sé qué te ha parecido a ti Paco Para mí ha sido el hombre del encuentro Panolo Porque sin su gol En esos últimos instantes No se lleva en el partido Comienza el partido ¡Tremendo! Ese córner puede valerle Para ponerse por delante Del rival Ahí está Ha chutado ¡Huge! Juego usted Ese pase al hueco Puede hacer daño Ese balón se va por las líneas de fondo Por tanto el córner Buen saque Cuero al aire Paco no me quedan pelos en la cabeza De los que me acabo de tirar Era más difícil fallar que marcar Pero es que ha querido colocarla tanto Que se ha desconectado Atención que su posición empieza a ser peligrosa ¡Antonio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!